Denise, ¿dónde te encuentras? Estoy en... no sé qué es esto, quizás como parece como un castillo. Pareciera como que estuviera azul, como azul, o sea, veo azul. Como los vidrios que están aquí son azules. Hay como... estoy del lado derecho, desde donde se entra a este lugar, yo estoy acá. Hay como un caminito, como si fuese una alfombra, pero esta alfombra es como un poco brillante. Un poco, nada más, no es así súper luminosa, es un poco brillante, es un camino. Y cuando llegas a este lugar, hay como un trono, pero hay uno, tres, cinco. Hay cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí llegas a este lugar, llegas en medio de los cinco tronos. Estoy viendo a... no sé si son humanos. Son cinco que están en medio de ese lugar, como que son los que se sientan ahí. Están en medio y están diciendo algo. Juntan sus cabezas. No tan juntas, o sea, no se pegan, pero están juntas haciendo esto. Aquí queda como un espacio y se forma una luz. Confirma, por favor, si es en este holograma o es en otra parte donde estás. Estoy aquí, en el holograma. En este holograma, muy bien. ¿Qué línea de tiempo es referente a este 2022? ¿Qué línea de tiempo es referente a este 2022? Estoy... No hay en sí un número. Son atlantes. En este momento estamos con los atlantes. Así es. Muy bien. ¿Sientes que uno de esos cinco que hay ahí es Amparo? Puedo ver que en medio de ellos hay alguien más pequeño. O sea, en este momento lo vi. Es ella. No es uno de esos cinco, sino que es otra persona. Adentro. Adentro. Muy bien. Adentro de donde ellos tienen las cabezas, así. Estoy... Ah, siento que se van a dar cuenta que estoy aquí. Sí, me acerco más. Voy a... Estoy más alejada y es donde Alfa dice que observe lo que sucede. Está la luz en la parte de arriba y esta luz está adentrándose a la persona que está en medio. Es una niña, pero como si fuera de ellos mismos. ¿Sí me explico? Entendido. ¿Qué más sucede? Está... Ellos están abriendo y está ella sintiendo, siente, sonríe. Entonces, ellos terminan de decir lo que estaban diciendo y están observando. Ella hace así con las manos, es como si pudiera ver algo que yo no puedo ver. Está subiendo una mano y está dando vueltas. Los hombres se separan y se sientan en... En... En estos tronos. Siento como si fuera una... Niña, pero a la vez un niño, no sé por qué. Entendido. Y esa parte... Sí, está sentándose ahí. Ellos están... Siento que están hablando telepáticamente porque solo están sentados sin decir nada. No escucho. Vamos a hacer lo posible por escuchar cómo la luz nos ayuda. Uno, dos y tres. Sí, dicen que... Hablan sobre el logro que se hizo unir el cuerpo con la luz. Desde una parte muy pequeña. Hablan sobre por qué es pequeño, es como un niño. Están hablando sobre... Genes y... Genes distintos y... Diferente como... Lo llaman como... Como si fuese un envase, como un avatar, como... Algo así. Están hablando... Como científicamente, si me explico. O sea que... Lo que acabamos de presenciar fue... El ensamble... De los cuerpos holográficos. Producido por... Por ellos mismos, lograron hacer eso. Sí. Entendido muy bien. ¿Qué más sucede? Su humana luz está dentro de... De ella. Y está... Ella está solamente sentada como cruzada de piernas y... Escuchando también lo que dicen ellos. Dice que necesita más tiempo... Para saber qué tanto puede conservar la luz. No habla sobre... No habla sobre... No habla sobre conservarla, sino sostenerla. O sea que necesita más tiempo para ver cómo reacciona la niña con su humano luz. Así es. He entendido muy bien. ¿Qué más sucede? Está... Está... La luz está adelantándome el tiempo y estoy viendo como... Se... Se... Es como un espacio muy grande, como una... No es cristal, pero pareciera... Como una ciudad... Si me explico... Está ella saliendo, está bajando... Como escaleras y está... Sigue bajando y sigue bajando... Y está corriendo, pero es como si... Pudiera hacerse... Como una lamparita... O sea, ellos están observándolo... Ella... O sea... Ella si se va a una casa... Es como una lamparita... Como si pudieran ver dónde está... Por la luz que tiene. Entendido. Pero dentro... Esa ciudad está como contenida dentro de un cristal. Parece un domo, sí. Como un domo. Entendido. ¿Qué más puedes observar en esa ciudad? Veo que está... Estoy deteniendo el tiempo... Porque se ha abierto algo en la parte superior. Le contesto sobre lo que puedo observar. Hay gente aquí. Hay... No mucha. Los más importantes parecen ser estos cinco que estaban aquí. Los otros están vestidos como de un color azul. Como azul, entre azul y blanco. Y... Ahí... No hay muchos niños. No... La mayoría parecen ser grandes. El único niño que he visto es ella. Veo como plantas... Pero diferentes a las que hemos visto. Árboles muy grandes. Sí, continuamos y miramos qué es lo que sucede ahí en esa antigua Atlántida, donde existieron estos seres demasiado evolucionados. Vamos a ver qué más sucede. Sí, veo que está... Están abriéndose unos portales muy, muy grandes. Y en esos portales están adentro de... Están abriéndose adentro de este comodomo. Se abren muy grandes. Todos están mirándose a la parte de arriba y están entrando unas naves muy grandes. Y están soltando como bombas. Sí, me explico. No son bombas, pero son parecidos. Hacen exactamente lo mismo. Se escucha a los cinco. Veo que están emanando como una vibración muy grande. Como si fuese una onda. Que solamente hace que la nave se mueva para atrás así. Sí, pero ellos siguen sacando estas cosas y están abriéndose más portales de estos lados y están entrando, están entrando muchos. Se detiene el tiempo, se detiene. Se detiene el tiempo. Muy bien. Te acercas a uno de esos cinco, por favor. Aquí estoy. Muy bien. Te presenta, le dices quién eres y por qué estamos acá. Pregúntale, por favor, si podemos hablar con él un momento. Adelante, dice. Muy bien. Le dices que estamos en una línea de tiempo 2022. Ya le dije, sí. Muy bien. Y le dices que estamos al lado de Amparo, que según nuestro registro Amparo, es la línea que se encuentra ahí con ellos. Que sí lo entiende. Sí, dice que será abducida. Se la van a llevar. Entendido. Por favor, pregúntele que exactamente qué está sucediendo, por favor. Dice que encontraron la forma de abrir portales. Dice que no tenían esa capacidad. Encontraron la forma, alguien los ayudó. Dice que se abrieron los portales y ellos entraron. Dice que ellos están en todos. Pero esta ciudad, la Atlántida, según los registros que tenemos, quedaba en este holograma Tierra. Estás en la Tierra, dice. Dice, estás en la Tierra. Estás en la tercera dimensión. Dice, usted lo dice porque están llegando ellos. Correcto, porque según los registros, la Atlántida quedaba en este holograma, los Atlantes, una raza que existió acá en la Tierra. Pero lógicamente no había protección porque era dentro del holograma, ¿cierto? Según lo que yo estoy viendo es que si ellos llegaron y dañaron alguna protección que había y abrieron portales, estamos hablando de otras dimensiones o es acá mismo. No dañaron la protección, abrieron el portal adentro de la protección. Muy bien. No atacaron, sino que abrieron el portal adentro y entraron sin siquiera la protección, hacerle nada. Muy bien. Dile que sí. Sí. ¿Es qué? Están ellos en la tercera dimensión también. Excelente, muy bien. Dile que si nos explica un poco en qué consiste esa protección que tenían y esa tecnología. ¿Cómo era posible hacer eso acá en este holograma? Dice que ellos estaban antes de que nosotros existiéramos. La tecnología que existe en tu año, dice, en tu tiempo, dice, no se compara a la que tenemos aquí. Dice esta tecnología que nosotros pusimos, dice, en esta, tiene un poco de luz. Dice que no es que ellos la hayan insertado, sino que esta funciona con ellos. Entendido, muy bien. Y eso lo lograron a través de la fusión que tuvieron con sus aspectos lumínicos. Pregúntale qué porcentaje de luz tienen ellos, por favor. Dice que tienen un porcentaje mayor al de nosotros. Dice que ¿cuánto tenemos nosotros? Muy bien, le dices que 2%. ¿Cuánto tienen ellos? Dice, hemos generado más del 5%. Más del 5%. Entendido. También el creador de ellos fue Enki. ¿Qué responde? Su error mayor, dice. Que ahora es un logro. Y ahora es un logro muy bien, excelente. Porque gracias a eso, pues, hemos tenido la oportunidad de tener contacto o comunicación con la luz. Pregúntale, por favor, si desea dar un mensaje para esta línea de tiempo en la cual nos encontramos en situaciones bastante difíciles en este holograma. Que si él puede apreciar o puede ver lo que está sucediendo en la actualidad desde donde le estoy hablando. Dice que entiende lo que estamos pasando. Dice que el porcentaje de nosotros es mínimo, pero con solamente ese porcentaje, incluso un 0.0001% pudiera ser grandes cosas. Dice que todo lo que hacen ellos podríamos hacerlo nosotros. Dice que incluso generar como uno de estos, un domo de estos, pero nosotros mismos sí, ahora sí no tenemos nuestra luz. Dice, pero con ese 2% de luz, dice, podrían hacerlo incluso más grande y solo es cosa de trabajarlo. Dice, no se distraigan. No se distraigan con las maravillas, entre comillas, que les ha regalado la tercera dimensión. Dice, concéntrense en el ahora, dice. Dice, concéntrense en lo que está pasando. Dice, este es su cuerpo, este es su avatar, este es un contenedor, dice, un contenedor de luz. Dice, este es suyo, ustedes pueden hacer lo que sea y como sea con él. Dice, dice, si tan solo observaran y vieran, dice, observaran y vieran muy bien, dice, de qué están hechos. Dice, concéntrense, dice, sientan su cuerpo, sientan cada parte de él. Sientan el calor, sientan el frío. Aumentenlo si es necesario. Dice que hay tantas cosas, dice, tantas cosas que decir y que querer salvar a la tierra y a todos los humanos que existen en ella. Dice, dice, pero unas palabras no lo salvarán. Dice que se salvarán, dice, salvarán, se salvarán unos mismos, unos, a uno, o sea, yo, yo misma me salvaré yo y así, si me explico. Está hablando de algo que no puedo comprender. Vamos a tratar de comprenderlo, cómo la luz nos ayuda, uno, dos y tres. Dice algo sobre el genoma humano. Sobre el genoma, sí. Dice que no lo hagamos parte de nosotros, más lo acariñemos como propio. Dice que sabe la información que tengo en mi cabeza. Dice que no estoy alejada de lo que es realmente. Dice que, o sea, dice, sigue aprendiendo, dice, sobre esto y me está mostrando, es como, estoy viendo, es como una célula, estoy viendo su núcleo nuevamente. Y dice que no necesito saber, dice que sus nombres, dice, más necesito comprender cómo funciona. Dice, no seas algo científico, solo, es tuyo, dice, esto es tuyo. Dice, dice, controla, dice que hay muchas cosas que mi cerebro no está como, como preparado para escuchar, ni el de muchas personas. Dice que con el tiempo y si seguimos en el camino de esta enseñanza, dice que lo podremos comprender. Dice que está cerca, dice, le estoy preguntando que, ¿por qué si ellos tenían tanto conocimiento y tanto, por qué no se fueron de aquí? Dice que es una otra experiencia, que hacían exactamente lo mismo. Dice que sí, no se imaginaron que podían ellos como abrir portales y entrar. Era algo imposible, dice, más sabemos que, sabemos que alguien los ayudó a abrir estos portales, dice, humanos, dice, diferentes a nosotros, engañados, dice. Dice que no va, dice, pero no hay como rencores, dice, por algo, dice, algo está sucediendo esto. Dice que no, me siente triste, dice que ellos van a salir. Muchos de ellos fueron atrapados en esa línea de tiempo, es así. Sí, y entre ellos, dile que Amparo está con nosotros hoy, que si quiere transmitirle un mensaje a esa niña que fue atrapada en esa línea de tiempo y que hasta el momento no ha podido salir de este holograma. Dice, es el momento, Amparo, dice, todo el tiempo esperaste para esto, para estar con la luz. No tenías ni un día con ella adentro, dice, pero esta vez es diferente. Esta vez la sostendrás. Y vendrás con nosotros, dice. Muy bien, excelente. Muy bien. Bastante agradable la experiencia de poder hablar con ellos, los atlantes, que pudieron, en su mayoría, poder hacer una evolución, irse de este holograma. Pregúntale, por favor, si tiene otra recomendación para nosotros, que queremos salir de este holograma, que hemos descubrir toda esta forma de comunicarnos con la luz y poder interactuar con nuestros aspectos lumínicos. Dice que ya estaba hecho, que ya estaba conducido a ser así, a esta forma. Dice que es necesario eso, salir de aquí, dice, porque fue como una trampa. Dice que este trabajo está bien hecho, dice, que es como que encontraron la manera de adentrarse hacia este punto en el cerebro, dice. El cerebro humano dice que no les es capaz de subir más del 10%. A algunos, dice, sé que existen personas con ese conocimiento, dice, pero estos seres se aprovechan sobre esas personas. Dice que no les es capaz de subir más del 10%. Dice que utilicemos bien nuestro porcentaje. Dice que si logramos subirlo, lograremos entender un poco más. Dice que eso tiene que ir acompañado del gran sentimiento. Dice que no perdamos el amor por el conocimiento. Dice que tienen que ir de la mano siempre. Porque si se sube el conocimiento, pero se deja atrás el amor, estamos perdidos. Pero si se van de la mano el amor y el conocimiento, vamos ganando, dice. Muy bien, excelente. Le dices que vamos a ver un poco más de lo que sucede ahí en este momento. Así que vamos a continuar el tiempo para ver cómo estas entidades logran adentrarse y aducir a las personas que acá, a estos seres que en la antigüedad existieron como atlántidos o atlantes. Continuamos. Y muchas gracias, le agradeces. Le dices, por favor, cuál es su nombre. Me dijo que era como sonar, sonar, con zeta. Sonar, con zeta. Muy bien. Muy bien, continuamos el tiempo. Continúa y escríbeme qué sucede, por favor. Sí, están haciendo que, sigue, está como un bombardeo. Lo pronuncio así porque es como lo conozco. Entonces, ella está saliendo de esta casa y quiere correr hacia este lugar. Los hombres están ahí en medio, donde ella estuvo bajando las escaleras. Ella quiere correr hacia ellos y veo cómo se la están llevando. Ellos intentan detenerlo, pero no lo logran. Está llevándosela a una nave y vamos a ir aquí. ¿Quién hay en la nave? Estoy adentro de la nave. Hay dos grises que están con ella y hay varios reptiles dragones. Hay muchas entidades de muchas caras veo. Uno está como rinoceronte y el otro, otros están como reptiles. Veo que están, cuando sacaron a ella, salieron. O sea, se fueron por el portal. Estoy yo en la nave con los humanos Lucy. Y estamos en la parte superior. Están tomándola y están colocándola en una cama. Está muy asustada, así que no puede controlar su luz. Muy bien, vamos a detener el tiempo. Deténlo, por favor. Se detiene el tiempo. ¿Quién le está haciendo ese procedimiento a los grises? Así es. Entendido. ¿Y al lado hay un dragón? Hay un dragón y un reptil. Muy bien. Se les trae la información a ese dragón. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Pregúntale el nombre de ese dragón, por favor. Alexali. ¿Me lo repites, por favor? Alexali. 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 Muy bien. Pregúntale, por favor, a Alexali, ¿cómo hicieron para penetrar ese, o para crear esos portales? Ayuda humana, dijo. Ayuda humana. Muy bien. ¿Y cómo fue esa ayuda? Que nos explique un poco. Me ayudaron a abrir los portales. Dice que ¿qué más quiere que diga? Entendido. ¿Para dónde la llevan? Al planeta. Al planeta de la jerarquía. Entendido. Muy bien. Pregúntale, ¿cuántos atraparon ahí en esa nave? ¿Cuántos atletas? ¿Por qué únicamente ella? Una nave solamente para uno. Dice que no me importará. Que no tiene por qué darme explicaciones. Entendido. Muy bien. Volvemos a línea de tiempo actual. Uno, dos y tres al lado de Amparo. Aquí estoy. Muy bien. Estamos al lado de Amparo. Cuéntame, por favor, ¿qué ves en ella? Tiene implantes. No veo que tenga algún entidad. Tiene implantes. Al lado de Amparo está el esposo. Al lado derecho de ella. ¿Qué ves en él? Muy bien. Cuéntame, ¿qué ves en el esposo? Sí, tiene implantes y tiene una entidad adentro. Sale el cuerpo neutralizado por la luz. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Ya lo hice. Muy bien, ¿qué es? Es un reptil. ¿Es un reptil cuánto mide? Dos metros. Dos metros. Entendido. ¿En la casa ves más entidades? Existen tres insectoides. Ya están neutralizados. Tres insectoides. ¿Ves en la casa? 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 ¿Ves en la casa portales? Sí. Hay cuatro portales. Cuatro portales. Muy bien. ¿Qué clase de tecnología ves en la casa, por favor? No, no es diferente a la que ya hemos visto. Ah, ¿ves cámaras? ¿Cuántas? Nueve. Nueve cámaras. Muy bien, se le extrae la información a este reptil de dos metros de su cabeza. ¿Cómo lo hace la luz? Listo. Muy bien. Con esa información, pregúntale el nombre, por favor. Rodsen. Rodsen. Sí. Muy bien. Déjame con él un momento, por favor. Es cambio. Uno, dos y tres. Rodsen, ¿me escuchas? Te escucho, humano. ¿Eres el jefe ahí de la casa? ¿Ves alguien más aquí? ¿Estás liderando ahí esa posesión de dos aspectos físicos? ¿Es así? Por segunda vez, sí. Muy bien. Cuéntame algo. ¿Cuántos implantes le tienes a Amparo? ¿Por qué tendría que decirte lo humano? Nosotros acabamos de venir de una línea de tiempo atrás, cuando descubrimos de que ella hacía parte de la Atlántida, de los Atlantes. Entonces, ¿tienes esa información? Sí, la tengo. ¿Exististe en esa línea de tiempo? Incluso antes de que tú existieras. Claro que sí. Entonces, ¿por qué tanta pregunta, humano? ¿Vas a hacerme algo? Únicamente quiero saber algunos datos. Por ejemplo, ¿por qué tienes tan enfermo al esposo de Amparo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es muy despierto? ¿O es por ser compañero de Amparo? ¿Por ser ella tan despierta? Así es. O sea, que por ser ella tan despierta, le están haciendo daño a su esposo, para que ella no se concentre en estos asuntos. Maravilloso. Maravilloso. Tanto le habla a su padre, y él no siquiera viene aquí. Entendido. Pero es la presencia de la luz en este momento. O sea, que sí le hicieron caso. Por lo que vemos. ¿Es así o no? ¿Qué piensas hacer, humano? ¿Cuántos implantes le tienes al esposo? ¿Cantidad? 785 implantes. 785. ¿Cuántas vidas humanas haces que tienes a Amparo en esta línea de tiempo? Mejor dicho, en este holograma. 2.500 vidas humanas. 2.500 vidas humanas. ¿Y a ella cuántos implantes le tienes? 432. 432. ¿Has visto que ella últimamente ha tenido una reacción diferente hacia ustedes? Ha despertado. ¿Y cómo te parece ese despertar? Muy extraño para un ser humano. Así es. ¿Y por qué se estará logrando esto? Según lo que ustedes tienen o el conocimiento que ustedes poseen. ¿Por qué se estará dando esto? No lo sé, tú dime. Extraño que ustedes digan que no saben algo. Extraño que tú estés aquí arruinando mis planes, humano. ¿Por qué no utilizas a otros reptiles ahí en la casa? No los necesitas. Únicamente insectoides para producirles trastornos. Emitirles vibraciones para que ellos vivan en baja vibración. Es así. Muy bien, te quedas ahí, no te puedes mover. Haz cambio con Denise. Uno, dos y tres. Denise, ¿me escuchas? Sí. Pregúntale a la luz el nombre de la jerarquía, por favor. Dicen de alfa que debemos mencionar. Debo mencionar que han sido abducciones fallidas hacia ella. Abducciones fallidas por el hecho de que ella no quiera, no se siente la vibración que ella emana cuando ellos se acercan y es por eso que se alejan. Excelente. O sea que le han colocado estos implantes, pero no han podido hacer muchas abducciones. ¿Es así? Eso es antes de que ella despertara. Ah, entendí. O sea que después de que ella tuvo el conocimiento, pararon las abducciones y los implantes. Así es. Solo se tienen los que ella tenía antes y de vez en cuando, cuando ella está dormida, se hacen, no le colocan más, sino que como que hay modificaciones. ¿Sí me explico? Se modifican y se refuerzan los que ella tiene. Cuando ella está despierta y puede observar, incluso en su esposo, se tienen que alejar ellos. Ella los aleja, no porque los espante con gritar y decirles que se vayan, sino por la energía que emana. Por su alta vibración. Por su alta vibración. Así es. Eso es un ejemplo para todos nosotros. Si nosotros activamos esa vibración, subimos la vibración, ellos no podrán acercarse a nosotros. Al contrario, si estamos en la misma vibración de ellos, podrán hacernos cosas terribles, seguiéndonos implantando y adduciendo. ¿Es así? Sí. Muy bien, excelente. Ahora sí, pregúntale a la luz, por favor, el nombre de la jerarquía. Es Ons, Ons, Weld. Ons, Weld, así sabían, dice la luz. Ons, Weld. Así es. Ons, Weld. Muy bien, planeta, nombre. Es. Hen, эн, rar. M, e, m, rar. Con m al último, em, rar. En, rar, muy bien. Muy bien, se abrió una pantalla plasmática y vas a ver a Ons, Weld. Es un draco. Muy bien, se abre una pantalla plasmática y vas a ver a Ons, Weld. Es un draco. ¿Cuántas cabezas? 5 cabezas es blanco tiene ojos azules y mide 97 sus garras son negras sus alas son blancas y las puntas son negras la punta de su cola es negra también es escamoso escamoso tiene materia oscura dentro de él sí pregúntale a Dios cuántos planetas tiene este draco 7 7 7 planetas muy bien muy bien se abre un portal y decir de todos los humanos los que sean necesarios para esta misión me dices cómo llegan y cómo son verificados por favor sí están verificándolos están descendiendo listo todos aquí muy bien excelente verificamos esos cuatro portales que tenemos en la casa cómo lo hace la luz por favor sí están revisando las coordenadas cuatro planetas muy bien muy bien se crean los otros portales que necesitamos para para llegar a los nueve planetas a los siete planetas perdón cómo lo hace la luz sí ya han sido creados muy bien vamos a hacer conexión con Enki me dices cómo llega y cómo es verificado por favor aquí llega y lo verifican listo muy bien le dices que gracias por estar con nosotros se le transfiere la información de de Amparo y del draco de lo que está sucediendo acá le dices que Amparo está muy feliz de que esté con nosotros y nosotros también dice adelante y saluda Amparo y la saluda muy bien vamos a a llevarnos a estos insectoides y este reptil entramos y la luz comienza el proceso me describes cómo lo hace la luz por favor sí hemos este colocado Amparo en una burbuja mucha emoción ¿qué siente? está vibrando bastante con mucha emoción sí Enki le hizo la burbuja porque como que se sintió muy con mucha emoción entonces él le puso una burbuja mientras hacemos el trabajo muy bien excelente los humanos los toman a la entidad los insectoides vamos a entrar entramos se detiene el tiempo los humanos los están haciendo una burbuja para encerrar completamente el planeta otros humanos los se fueron directamente con la jerarquía están emanando luminiscencia colocando aros electromagnéticos en la parte de los cuellos están haciendo que en la parte de adentro no es luminiscencia lo que está adentro pero están haciendo como que se salga esto de aquí como que han apretado y están haciendo que están sacando esto de las cabezas los humanos los se acercan están haciendo como si fuese como un tubo lumínico que llega hacia una burbuja en la parte de atrás de los humanos los están sacando esta esta materia oscura que tiene dentro de él los humanos los por la parte de atrás están abriendo la partecita donde están las alas veo que ahí es donde tiene como este algo que genera esta esta materia oscura están emanando luminiscencia están haciendo que la luz esté adentrándose y se está llevando esta materia oscura por la parte de adentro hasta la parte donde están sacando en las cabezas esta esta materia oscura los humanos los están colocando luminiscencia están haciendo los están poniendo los aros electromagnéticos todo se está saliendo hasta que sale por completo se coloca un aro electromagnético en las cabezas y también se ponen en los cascos están emanando luminiscencia otros humanos luz están acercando siguen emanando luminiscencia están haciendo que la luz se adentre junto con esta materia oscura está teniendo este movimiento la luz está haciendo que esta materia oscura se esté desvaneciendo se está convirtiendo en los otros planetas está todo neutralizado aquí también las entidades están neutralizadas los que trajimos y nada vez todo está neutralizado ellos siguen con la materia oscura listo se elimina por completo muy bien excelente se les trae la información a este draco de sus cabezas como lo hace la luz por favor si están extrayendo listo muy bien con esa información tenemos las coordenadas y los humanos los que nos asisten rescatan los humanos los atrapados como lo hacen por favor si están yendo por ellos están abriendo estos como estas comportas los humanos los están saliendo también hay luminiscencia que se les es regresada en cuanto salen son repotencializados los aspectos físicos salen y comienzan a hacer fusión con los humanos los listo todos afuera muy bien excelente se unen a nosotros muy bien los humanos los que nos asisten activan de sus cabezas el llamado a todas las bestias y las naves en cuanto llegan son eliminadas y se eliminan los de los siete planetas al mismo tiempo como lo hace la luz por favor si están activando el llamado y están haciendo están emanando luminiscencia eliminando las entidades que hay aquí las que trajimos y los otros planetas se están eliminando también están llegando y están siendo eliminadas naves y entidades llegan en portales hay de todos los seres dragones reptiles así es siguen llegando le pregunté al draco que por qué habían mandado a una atlante a la tierra nuevamente que si no pensó que algo así sucedería y dice que ella no había tenido una gran conexión con la luz por eso fue enviada su resistencia a la luz no era muy grande dice o sea que cuando la atraparon no tenía mucho tiempo con la luz por ese motivo como no hubo tanta interacción con la luz pensaron que ella no la iba a despertar así es 20 listos eliminados muy bien excelente te separan a ti y separan la bestia del planeta como lo hace la luz por favor listo muy bien se eliminan los siete planetas al mismo tiempo como lo hace la luz como hace el proceso de eliminación están saliendo de los planetas emanando luminiscencia hacia la burbuja esta disminuye hasta que toma el tamaño del planeta están inyectando luz hacia la parte interna del planeta están haciendo que haya una explosión la burbuja disminuye y son eliminados los humanos las luces están regresando se unen a nosotros regresa cuando estén todos me dices por favor ya ya llegaron todos muy bien tenemos ahí a Onsu Wel Draco de cinco cabezas se elimina de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido como lo hace la luz por favor si lo colocan en medio están abriendo sus palmas sacando las diferentes copias de líneas de tiempo de él también de una forma vertical están cerrando las palmas y se están eliminando cada una de ellas se cierra por completo se ha eliminado sale una ráfaga de luz listo eliminado muy bien excelente muy agradecido con la luz por el proceso llega ahí Amparo llega aquí está se hace el llamado de el humano luz se verifica verificado pregúntale el nombre por favor minlu me lo de letras por favor minlu m-i-n-g m-i-n-g l-u l-u es s y una z minlu s y una z es como si las últimas no se escucharan mucho es minlu minlu entendido minlu minlu muy bien dimensión 27 27 muy bien también llega el esposo se hace el llamado al humano luz se verifica por favor verifica pregúntale qué dimensiones por favor 17 17 muy bien Enki algún mensaje para Amparo o para nosotros que estamos en este proceso si dice que Amparo siga en este camino que es una persona un humano muy fuerte dice que si sigue con este esta como energía dice que va a poder repeler toda la entidad que se le acerque dice que siga trabajando dice que no no le no no le dice que haga más solo para ella dice que si si ella se fuera necesario dice que incluso podría como repeler en el esposo también en persona cerca dice que de todos modos todo es un proceso que lo haga lentamente que no con palabras sino con el sentir no enojándose con las entidades sino estar en una vibración alta y darse y que ella se dé cuenta para que ellos se den cuenta que no se le pueden acercar la vibración que tiene es muy alta dice y el conocimiento también conforme vaya creciendo dice también crecerá esa energía crecerá la vibración y entonces podrá manipularla dice muy bien amor infinito para él y muy agradecido por la ayuda y la compañía si está tocándole el hombro le regala la luz y se retira muy bien excelente muy bien pregúntele a la luz si en esta liberación fue posible encontrar al hermano que murió hace cuatro años de amparo y al hermano que murió hace un año y también su cuñada dice la luz están liberados los humanos los aquí están están ahí los humanos los fueron liberados excelente agradecen la liberación y están agradeciéndole a ella también están vibrando alto se retiran excelente muy bien todos los humanos los que fueron liberados ascienden te despide de ellos por favor se retiran los humanos los que nos asisten se quedan con nosotros cien mil humanos los el resto ascienden les agradeces por la asistencia si se retiran muy bien excelente vamos a hacer conexión con el médico le dices cómo llega y cómo es verificado por favor si está abriéndose un portal el desciende lo verifican listo muy bien excelente se le transmite la información de de amparo de amparo le dices que amparo tiene infecciones respiratorias ha tenido ha tenido enfermedades del estómago hernia diatal el riñón derecho inflamado con cristales ha tenido endiometriosis el intestino pegados el esposo le dices que ha sido operado varias veces de la hipófisis el toras elevado costillas salidas manos grandes pies bastante torcidos desviados que dice el médico si está abriendo la puerta dimensional y entramos entra los humanos luz se cierra la puerta dimensional se coloca los dos aspectos físicos enfrente el médico está haciendo un escaneo está revisando los implantes comienza a retirarlos desde la parte superior la cabeza el esposo tiene uno muy grande en la cabeza y ella lo tiene pequeño pero lo tiene aquí enfrente y el del esposo es por atrás incluso aquí tiene algo como si fuese una antena lo retira y está conectado exactamente a la hipófisis está conectado a la glándula pineal es retirado es eliminado y está emanando luminiscencia está colocándose en el área donde estaba este implante retira de los ojos retira de la boca la nariz en el esposo en retira del estómago retira de los pulmones también en ella de los pulmones ella ha retirado de los ojos los oídos del cuello también los hombros la parte de atrás la columna vertebral en ambos aspectos físicos y en el hígado los riñones también están implantados el corazón más en el de ella veo que está algo en la sangre el médico emana luminiscencia hacia la sangre está recorriendo el sistema circulatorio en ambos aspectos físicos está retirando las piernas ya retiró de área sexual también de los intestinos la cadera la parte de atrás coxis está retirando de las piernas las rodillas en el esposo está retirando completamente están en los dos pies es como si fueran unas botas retirados listo está emanando luminiscencia hacia los pies del esposo se están llenando hasta llegar hacia las rodillas la luz la luz está adentrando al sistema muscular y en la parte perdón de afuera está entre los dedos la luz está pasando de esta manera y luego está subiendo se está adentrando a las uñas veo que está haciendo una burbuja en ambos aspectos físicos y esta comienza a girar de una forma muy rápida está emanando luminiscencia hacia la parte del cerebro ambos en ambos aspectos físicos se ilumina hasta llegar hacia el cerebelo se ilumina la glándula pineal talamo el hipotálamo la pituitaria está iluminándose el sistema límbico el sistema nervioso central periférico los oídos los ojos la nariz la boca la garganta está en los hombros la luz está bajando hacia el esófago hay una limpieza en el estómago el corazón está siendo iluminado en ambos aspectos físicos los formones están llenándolos de luz están llenos y después sale la luz y este regreso el hígado en ambos aspectos físicos los riñones los intestinos el recto en ambos aspectos físicos está siendo limpiado la columna vertebral está llegando hacia el coxis veo que del coxis está pasando hacia la parte de enfrente el área sexual se está iluminando completamente está llenándose de luz de nuevo las piernas de nuevo las rodillas y los pies el médico está completamente iluminado el cuerpo y veo como esta luz está saliendo por la cabeza y se volvió de entrar por los pies y está este movimiento veo que del sistema sanguíneo está saliendo algo el médico lo recibe y lo ilumina en ambos aspectos físicos la luz sigue girando de esta manera veo que he salido luminiscencia como si fuese un aro pero está sobre esta parte está girando bajo la axila y sube aquí arriba del hombro está girando de esta manera también de este lado la tienen ambos aspectos físicos veo que son dos aros y esto se vuelve solamente uno se juntan en esta parte de aquí está subiendo la cabeza y después está bajando de una forma muy rápida hasta los pies y de nuevo está subiendo hace como que se queda aquí por un momento y después vuelve a bajar hasta los pies la luz que estaba girando así deja de girar se queda de pies hasta la cabeza el médico humana luminiscencia es el cerebro está iluminándolo completamente todo hasta llegar al cerebelo se está iluminando nuevamente está haciendo como una capa tras otra capa tras otra capa el médico está malando nuevamente hacia los pies luminiscencia se está subiendo hacia las rodillas vuelve a subir área sexual hasta el pecho la cabeza veo que este es como si estuviera en el agua del cuerpo el médico humana luminiscencia hacia ambas burbujas veo como este está saliendo luminiscencia y se está apegándose a la piel proceso continuo el médico está mandando luminiscencia hacia la parte de los pies del esposo veo que está creando como una luz muy gruesa que está así el pie y la luz está girando de esta manera para yéndose hacia la parte de los pies veo como si estuviera acomodando cada parte del pie este es como si fuese un yeso está llegando hacia la parte de los pies y está envolviendo también así en esta luminiscencia veo que la luz es como en esta parte es como si estuviera mandándola un poco fría no calientita fría en la parte de aquí arriba es un poco caliente en la parte de los pies es un poco más más tibia más fría no preciso continúo el médico emana más luminiscencia está colocándose está rodeándolo de esta manera está emanando luminiscencia en la cabeza la espalda los homoplatos los glúteos está emanando luminiscencia en diferentes áreas del aspecto físico de los aspectos físicos perdón el médico está revisando está en la parte de enfrente está haciendo que la luz esté adentrando emana más luminiscencia hacia el corazón la luz del sistema sanguíneo regresa directamente hacia el corazón y luego es como si hiciera esta como una explosión pero se dirige nuevamente hacia todo el sistema sanguíneo y ahí se concentra junto con los glóbulos rojos están encendidas las glándulas interdimensionales el médico abre la puerta dimensional y salimos muy bien le agradeces al médico por la asistencia le pregunta si tiene alguna recomendación para Amparo y su esposo si dice que es un buen día para un reposo total dice que fue una limpieza muy grande y se fueron retirados bastantes implantes recomienda un poco de reposo tan siquiera el día de hoy dice muy bien excelente le agradeces al médico muy bien vamos a la casa de Amparo uno dos y tres aquí estoy muy bien los humanos los que nos asisten eliminan toda la tecnología en la casa ¿cómo lo hacen por favor? si están emanando luminiscencias están haciendo que haya esta gran explosión se cierran portales se eliminan tecnología listo muy bien excelente se repotencializa la burbuja de la casa ¿cómo lo hace la luz? si se hace un grosor una segunda y una tercera capa listo muy bien excelente tenemos ahí dimensión 27 humano luz de Amparo déjame con él un momento por favor haz cambio uno dos y tres hermano amor infinito para ti bienvenido gracias por estar con nosotros amor infinito hermano muchas gracias hermano en esta oportunidad Amparo nos está escuchando ¿quieres darle un mensaje? en esta oportunidad mi mensaje es de absoluta alegría para ella por fin estoy libre por fin lo logramos estoy libre reconozco tu felicidad reconozco tu vibración tú reconoces la mía he escuchado cada palabra cada pensamiento que has tenido lo he escuchado completamente y te agradezco agradezco esa insistencia esa lucha interna que como has visto te ha llevado algo grande has podido repeler las propias entidades ahora te toca mostrar cómo se hace no desde el coraje por ella sino desde la vibración vibraciones altas de amor vibraciones altas de alegría y de poder decir aquí no entras este lugar es de vibraciones altas y tú no perteneces aquí tu gran vibración lo hace no tu enojo ni tu coraje olvida ese sentimiento hacia ellos solo ten en mente que si tú no lo deseas con esa gran vibración ellos jamás se acercarán comprendo toda tu situación y el por qué no quieres que me quede si es así como tú lo deseas está bien me iré pero ten en cuenta que siempre que me hables estaré aquí presente contigo estaré presente si me necesitas y si solo quieres que te escuche te escucharé te daré mis mensajes y si tú logras esta gran conexión si los dos la logramos me escucharás sé que lo harás no sería la primera vez que me escuchas puesto que he hablado contigo muchas veces no solo en esta vida sino en otras el amor es lo más grande y el amor que tú sientes por mí es más aún mayor y el amor que siento yo por ti es mayor todavía es tu decisión si me quedo o me voy te doy la palabra Aparo puedes abrir tu micrófono y decirnos que deseas ahora sí cuéntanos yo no quiero que a mi humano no le pase nada absolutamente nada lo quiero libre lo quiero sin que no lo vuelvan a atrapar que se mantenga cerca de mí porque yo no quiero que él sufra un segundo más de ese calvario que sufrió encerrado no quiero cerca nada más pero no en mí porque lo puedo perder vivo en un mundo muy difícil y tengo miedo a que se pierda lo prefiero perderme yo prefiero perder mi aspecto físico antes de que perderlo a él yo lo quiero mucho y lo quiero libre como las palomas como el aire no quiero que se me vaya a extraviar porque donde lo voy a encontrar después quiero que se mantenga lo más cerca pero que no lo atrape yo lucho mis propias batallas y estoy dispuesta a sufrir lo que tenga que sufrir por su libertad lo quiero mucho y lo he buscado durante mucho tiempo él sabe lo que yo he buscado él sabe el camino que he recorrido y yo lo quiero sano y salvo porque conmigo dentro no sé puedo flaquear puedo tener momentos malos y me lo pueden atrapar y yo lo que no quiero es que lo atrapen quiero su libertad quiero que sea como el aire y si puede seguir en la lucha con los demás que lo haga que yo voy a seguir en la lucha aquí para el despertar de la gente pero que esté cerca de mí que no se aleje mucho pero que no se deje atrapar si es por mí que no se deje atrapar muy bien Amparo vamos vamos a continuar vamos a ver qué nos dice la luz un momento muy bien hermano ya escuchaste las palabras de Amparo todo el amor todo su amor lo emana lo siento siento su amor infinito ella siente el mío puede sentirlo sabe que somos uno sabe que no existiríamos el uno sin el otro comprendo tu situación entonces me iré me voy pero ten en cuenta que si me necesitas aquí estaré solo llama y yo estaré aquí amor infinito para ti hermano y quedas en resguardo de la luz mientras que Amparo comienza a hacer su proceso de evolución y en el momento adecuado pues haremos la fusión haremos de que ella esté contigo y que puedan seguir adelante gracias hermano lo logrará sé que lo logrará perderás el miedo el miedo a perderme porque seremos uno y cuando lo seamos no habrá más miedo hasta luego Gustavo hasta luego muchas gracias hermano haz cambio con Denise uno dos y tres Denise ¿me escuchas? sí muy bien los humanos los que nos asisten hacen una burbuja donde contengan eh perdón hacen una burbuja donde contenga el esposo otra Amparo y los humanos los de ellos quedan en resguardo de la luz por favor se retiran están haciendo la burbuja listo muy bien excelente Sion de Alfa alguna recomendación para esta familia sí dice Amparo que que está perfecto todo lo que ella siente y todo el amor que cree hacia su humano luz y hacia nosotros dice dice que que está bien eh saber que nosotros somos los que ayudamos eso dice o sea la luz dice que sin embargo estaría bien que que desde ahora solamente si se siente un poco mal o siente que algo está sucediendo llame a su luz que no llame a otros si me explico porque ser ellos ellos tomarían el lugar de Sion de Alfa ellos estas entidades tomarían el lugar de Sion de Alfa y ella creería que es él dice que desde ahora llame llame a su humano luz que lo sienta que sienta que está con ella pero que no llame a nadie más porque podía caer en una trampa excelente muy buena muy buena instrucción para Amparo muy buen consejo y hay que tenerlo en cuenta para todos nosotros lo único que nos puede ayudar es nuestra propia luz nuestro propio aspecto lumínico y es así como debemos de hacerlo dice que mientras que o sea que el llamado que ella le haga a su luz hay una conexión en él con todos los demás humanos es como si todos estuvieran conectados con él si me explico no que llame a este y luego a este y luego a este no sino que su luz está conectada a todos a toda la luz entendemos cuando ella hace el llamado su humano luz desde el sentir no desde las palabras sino desde el sentir está interconectado con toda la luz así que va a venir esa luz esa ayuda de toda completamente los humanos los que usted conoce es así así es muy bien excelente todo quedó bien en la casa de Amparo pregúntale a la luz por favor por el gatico que ella perdió a ver si podemos tener alguna información no dice que lo perdieron completamente no está aquí no está aquí muy bien muy bien agradecidos con conción de alfa por la asistencia si se retira les agradeces a los humanos luz amor infinito para ellos si se retira muy bien excelente listos para volver si muy bien volvemos denis bienvenida excelente trabajo señor Amparo puedes abrir tu micrófono muy bien excelente Amparo que sentiste mediante la terapia hipnosis clínica regresiva hay una emoción muy grande una emoción tremenda cuando Enki bajó y me hizo la burbuga una emoción que no la puedo siento que me explota imagínese bajar Enki y hacerme la burbuga es una cosa gloriosa para mí lo que dijo mi humano luz lo que dijo Sion de Alfa no es una cosa maravillosa como no lo hice antes pero dicen que todo a su tiempo todo a su todo a su debido tiempo Amparo si cuéntame lo que yo no entendí muy bien es porque me abducieron en ese tiempo me iban apenas haciendo no en ese momento tú existías pero eras muy pequeña eras una niña y lo que hicieron esas entidades fue robarte prácticamente te abducieron te quitaron tu mano luz y nuevamente te colocaron en este holograma tiempo después en el cual llevas aproximadamente dos mil quinientas vidas muriendo y naciendo muriendo y naciendo hasta el día de hoy Amparo de hoy en adelante vamos a hacer algunos cambios te voy a enviar una información para que empieces a leerla y también y también vamos a acompañarte en este proceso para que logres evolución para que logres mejoría de todas tus patologías de todo lo que tú tienes y eso es algo que hacemos nosotros a través de revisiones constantes Amparo una pregunta publicamos esta información publiquela publiquela eso es lo que quiero que la gente se dé cuenta y yo misma voy a decirles que lo vean porque es algo hermoso es algo hermoso para mí la venida de Enki y fue la cereza del pastel muchas gracias Amparo por tu ayuda y dejar publicar este y